Poncho de lona encerado No me abandones ahora Que está nevando tupido Y el viento sopla escarchado Se me hace largo el camino Por la noticia en la radio Mi hijo nació en el pueblo Los dos me están esperando A pureza y no ese trango Mientras se vea la huella Que ha llegado el hijo mío Que ha llegado el hijo de ella Si el cielo está encapotado Igual me llueven estrellas Aunque no sienta las manos Acariciar la más bella Como no voy a llegar Virgencita de la huella No he dejado de nevar Y el sueño blanco me acecha Siento en el pecho un dolor Que me hiere como flecha Ansias de mi corazón Por ver al hijo y a ella Como no voy a llegar Si habrá aguantado temporales Un hijo es algo vital Como el agua, como el aire Ya no puedo respirar Tal vez mi aliento se escarche No me vayas a fallar Ay, no seguí pa' adelante La pucha que está nevando Tanta nieve No me acuerdo Desde algún puesto cercano Me están ladrando unos perros Campanas Debirán ser O por lo menos en cerros Para anunciar que mi hijo Me está esperando en el pueblo Hoy le preparé en el rancho Un quillango de chulengo Para abrigar su cuerpito Solcito de los inviernos Ya no serás como antes Cañadón de los silencios La risa de los silencios La risa de mi muchacho Te hará canción en el viento ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella Virgencita de la huella No ha dejado de nevar Y el sueño blanco me acecha Siento en el pecho un dolor Que me hiere como flecha La ansias de mi corazón Por ver al hijo y a ella ¿Cómo no voy a llegar? Si habrá aguantar temporales Un hijo es algo vital Como el agua, como el aire Ya no puedo respirar Tal vez mi aliento se escarche No me vayas a fallar Si no seguí pa' delante No me vayas a fallar Tanque me ac aha Claro que me alegra Ya no voy a llegar Si no hubo